Saber si el módulo de un número entre 2 es igual a cero es un método para ver si ese número es par. 2 es par, 3 es impar. 50 es par. Como hay tanto código duplicado se puede llevar la lógica base a un nuevo método. El nuevo método recibe como parámetro un entero llamado a y desde el método main se llama a este nuevo método varias veces con diferentes valores. 2 es par, 3 es impar. 50 es par, 111 es impar, 1024 es par. 50 es par, 111 es par, 111 es par, 111 es par, 111 es par. 50 es par, 111 es par, 111 es par.